¡Ya! ¡Pero es que esto puede haber que después haber retrasado! Pues a ti se te da muy bien, venga, tira. No, no, así no vale. Ahí, ahí, lo estás haciendo. No pares, claro. Mira que lo hace Pablo, mira Pablo que lo hace. Mira Pablo que va a ser un campeón en esto. Mira Pablo, venga. Mira Pablo, mira Pablo que lo hace. Mira Pablo, mira Pablo. Mira Pablo, mira Pablo, mira Pablo, mira Pablo.